España individual también, pero vamos a ser sinceros, que lo importante es el multijugador. Eh, ¿cómo es? Pero, es que yo también he visto antes a un tío hablando del tema, ¿sabes? Y el intento ha dicho, eh, yo, a la gente que está comprando Xbox, como High Fire Rush, como el Halo, por ejemplo, el Gear Software, o eso, así, ¿sabes? Es que, por ejemplo, el High Fire Rush ya está, sí, el High Fire Rush, de hecho, ya está en Nintendo. Es que, es que el tema está en que para, para la gran mayoría de cosas, ¿vale? Que hace esta gente, suelen ser, o full shooter, o full puntería, y para eso te pillas un PC, tío. Sí, 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 para eso te pillas un PC. Pero, por ejemplo, el The Last of Us, para mí sería muy incómodo jugarlo con tecle de ratón. Por el tipo de movimiento, ¿sabes? Que es como más tosco. Sí. Eh, Days Gone, que está en PC. ¿Qué quieres que te diga? Pero es otro tipo de... Yo que se, God of War, ¿vale? ¿Qué es más machaca botones? God of War 2018, ¿ya está en PC? ¿Falta el Ragnar? ¿O ya está en PC Ragnar? Normalmente es un año. Si es un año, le falta un mes o dos. O sea, y es como te digo, que realmente no tiene mucho sentido. Porque hay un montón de gente que dice, bueno, pero es que ahora los exclusivos de Playstation ya van a salir también en PC, ¿no? Entonces ya está, ¿no, güey? Es plan, a ver... Sí, no. Yo soy base de consola, a mí me da igual Playstation que Xbox. Porque realmente me da igual lo que quiero en la consola. Al final, al final de las dos cosas, ambas, al final de las dos cosas, Microsoft sale ganando. Pero... Microsoft es liderante Legret. No pierde. Nunca pierde. A ver... Nunca pierde. Microsoft y Microsoft. Tiene las dos cosas liderante a la mano. A ver, sí. Xbox es Microsoft y Playstation le da juegos a Microsoft. ¿Le da qué? ¿Le da juegos a Microsoft después de que el contrato Rojas Chico se acabe? Sí, no. En verdad, ambas empresas ganan. Ninguna pierde. Sí, sí. Por eso digo. De hecho, hasta cierto punto, los únicos que perdemos es la comunidad. Siempre. Sí. Porque... En este caso, ganamos. En este caso, yo creo que es de los únicos momentos en los que, abiertamente, creo que estamos ganando. Sí. Porque... La gran mayoría, ya es hiper común que los juegos tochos tengan todos en crossplay. Con lo cual, si los juegos de Xbox salen también en Playstation, querrá decir que los juegos tardarán mucho más en morir. Lo cual es muy bueno. Porque... Porque... ¿Cuántos juegos hemos tenido que a los meses están muertos ya? O al mes, incluso. Demasiados. Demasiados. Ojo, si el juego es malo, como Call of Duty, pues... Pues ahí no hay salvator. Sí. Sin faltar el respeto, por cierto. No, no. Faltando el respeto por completo. O sea... Si el juego es malo, es malo. Que ya... También te digo. Ya me jodería... Que... Que en todos estos años... Algo que iba a ser un DLC... La comunidad diga abiertamente que es más divertido que el resto de cosas que han hecho en estos últimos años. Ya me jodería. ¿Sabes? Porque se conoce que... Como en el Modern Warfare 3 han vuelto a cambiar el tema del movimiento. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Ahora... Ahora vuelve a ser divertido, entre comillas. Pero está todo lleno de chetos, está todo lleno de todo, tío. Claro. Es que... Lo malo... Lo malo de que... Lo malo de que Activision o... Esta gente tenga... La saga de Kaloruti siempre... Es que como algo salga mal, siempre puede reducir los cambios y hacer lo mismo, solo que con mejores gráficos entre comillas. Y si fuese mejores gráficos, pero el Modern Warfare 3 se ve peor que el 2. Por eso digo, entre comillas. Es como... ¿Qué habéis hecho? Y no es que se vea peor, es que Ligante le han puesto un filtro sepia. Está bien. Le han puesto un filtro sepia a cualquier cosa, ¿sabes? Literalmente parece que es el Breaking Bad entrando a México. Fuera de contexto, pero ayer he visto al Walter Roy. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Por ahí contexto, literalmente. Yo qué sé. Es que... Venía... Venía de estudiar, ¿sabes? Me pongo en... A esperar el tren... Venía de estudiar y me encontré a Walter White. Ya tengo título. Venía... Venía de estudiar y me encontré a Walter White. Ya está. Ahí el título. No, hay que... Escúchame, Ligante. Venía de estudiar, me voy para donde tengo que esperar el tren, ¿sabes? Miró a mi derecha. Porque estoy escuchando a un tío hablar por el móvil. Miró a mi derecha y ahí canté. Un tío con la barba del Walter White. Calvo. Con gorra. Y ropa rollo... 1980... Rap. Hablando por el móvil de negocio. A ver. Si. Hay que fuera broma. Ay... Es que estaba diciendo que no sé qué 300 euros por no sé qué. Madre mía. Quería hacerle... Yo quería hacerle una foto. Quería hacerle una foto. Pero... Pero de repente dijiste... Es que a lo mejor muero. No, que fuera broma. Me estaba viendo que me había una foto que por la cara se me pusiera el flash y aunque no estaba puesto, se me viera el flash y que me... No quiero una paliza. No quiero una paliza. No quiero una paliza en Walter White. Jessy, me están viendo, Jessy. Jessy... Me atiende la policía, Jessy. Es que me cago a la puta. Me ha descubierto la policía, Jessy. Me ha descubierto la policía, Jessy. La pausa esta... No hace nada. Vale. Es que se me da la mayoría de la planta. Ah. Pues no. Me encanta porque... es por la cara sale el sasa italiano cortado por la mitad que solo se le ve el pecho y la cara que dice acabo de llegar a Málaga y estoy en uno de los barrios más duros y no el más duro Típico Típico Rauré Un día normal el Rauré Exacto Voy a cambiar el suelo a suelo de granja de este A lo mejor vas a tener que empezar las grabaciones con el típico saludo yuruguero ese Normalmente el primer extracto suele empezar con un saludo solo que hay muchas veces que a lo mejor estoy haciendo cosas pendientes De hecho suele empezar siempre con un ¡Hola! Que es básicamente el... El... Yo lo llamo... Tengo que iniciar grabación y es un buen aviso de que he iniciado grabación Vale, aquí hay charla de... De... De finals Creo que esto lo voy a poner en el video Se me pone que sí, pero yo voy a ocupar después Después Tengo que voy a cortar una segunda otra vez Vale... 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 Tengo 11 segundos De los 15 o 20 que tengo que hacer Esa es... A ver... Realmente... Estamos al principio de la tarde... Tampoco tarde mucho... Vale... Vale... Ya... Pero, es que... Se supone que han metido actualización de Tortuga Ninja en forma... es usted quien se metió en esto sale actualización y ahora ya lo que sale actualización y ahora ya lo que sale actualización y retrate de la edad y entra en el discordico chale me están llamando si no vuelvo a hablar 5 y 10 porque te conozco y sé que no harías eso pero conozco mucha gente que sé que lo haría y que luego pondría una excusa la to falsa si me hace cierta gracia que lidante se corte de la parte del sasa a ti diciendo no me escondo de lo que consumo y no consumo me hace cierta gracia la verdad buen fuera de contexto buen fuera de contexto la verdad lo dejo o no? si a ti te hace gracia? pues entonces si es que es que el sasa el italiano y lidante se corta lo que consumo y no consumo no me escondo no 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 bueno vale te voy a hacer rollback si según el muchador si estás en creep no 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 Ah, vale, y yo solo soy muy rayado con lo que consumo y no consumo, claro, vale. Mucho mejor. Vale, pero se va a cortar y se va a quedar solo lo que consumo y no consumo. Vaya por dios. Cachi. Vaya. Eso, eso en vídeo va a quedar mal, pero bueno. En compilación no va a quedar. Como yo haré compilación de esa de un momento gracioso y esto se va a meter ahí. Dejad. Dejad. Vale, seguramente haga el truquito de extraer el sonido y meterle lo de diálogos. Para que se vea el corte bien y no se vea rollo el sacer pues con lo que consumo y no consumo. Porque después está cortado todo mal. Vale, vale, aquí, muy bien. ¿Dónde está? Extract audio. Uy. Es verdad que me he olvidado, me he olvidado de hacerme la música sin copyright de 2015. Eso es música sin copyright y me sale música sin copyright que usan los youtubers. Esa es. Mira, la canción es que usan los youtubers 2024. Trece minutos. Increíble. Hoy, chicos, tenemos un video que hemos... Ay dios, que la intro de este tío es la intro del Black Ops 2 y yo. Esa es. Eso quiere decir... Es el... Es el... Es el... Es el... Es... Calidad. Calidad. Que sí, que sí, que sí, que en tu canal está la descarga y te va a descargar el archivo puntero. Sí. Yo no lo descargo porque... Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Confía en mí Uh, bad ending FNAF 3 Uh, ese a lo mejor Me lo apunto ¿Algún momento él esté así Chumbo? Pues sí Escúchame, este vídeo es de hace cuatro meses Y está editado como si fuese 2013 Como tiene que ser El día entre 24 de septiembre Lo mismo y que pesa Ah, vale, que el tío ese tiene Tiene tu río el D Vamos a hacer un logo Vamos a hacer un banner Vamos a hacer épicas miniaturas Super pack de memes Nah Pack de efectos de pantalla de red A lo mejor me ha entrado un virus chileno ¿Un virus chileno? Estaba asustado El virus normal no No, no te sirve, no O sea El virus normal a ti no te hace nada Pero el virus chileno, cuidado Hostia puta Pues sí tiene pinta de que no vamos a por el café A este paso Vale, esto se llama Afternoon Off Concha Ah no Conoja Se puso raro mi editor Es que literalmente es música de Naruto Y yo Se me puso Se me puso raro el editor Es que el título pone con hoja Que quiere que haga Que no soy un robot, te lo aseguro Bueno, no prometo nada No lo soy No lo soy Robot No No